Muy buenos días, tardes o noches, es un gusto volver a traer este fanfic al canal, pero de una forma diferente, espero disfruten el cap y lo vean hasta el final, ahora vamos con los derechos. Los personajes, música, imágenes, memes, referencias, mundos, Bill Cipher, Bill Sands, los AUS, Undertale, y prácticamente todo lo usado aquí no es de mi propiedad todo el derecho a sus respectivos autores lo único que me pertenece de todo este fanfic es el guión, ahora sin nada más que decir, empecemos. Se puede ver la montaña más alta de todo Gravity Falls a dos seres de un poder cósmico, vamos en dirección allá. Te dije que no sé dónde está mi estatua, diría un ser triangulado pareciendo un dorito, el cual era de color amarillo, tenía un sombrero de copa flotando sobre su cabeza, un ojo que parecía de gato, unos brazos y piernas y lo más importante una corbata en forma de mariposa de color negro, este dorito volador era conocido como Bill Cipher, el dorito que causó el raro magedón y dominó todo Gravity Falls pero lamentablemente fue derrotado por unos dos niños y dos ancianos, lo cual le afectó mucho el orgullo, pero pudo volver de la muerte debido a que una parte de su ser estaba en un volcán, donde llegó nuestro siguiente nombrado. ¿Entonces cómo quieres que te ayude a buscarte tu cuerpo físico? Preguntaría un esqueleto con pupilas de color amarillo, un traje elegante el cual constaba de unos pantalones de color negro igual que los zapatos, tenía un chaleco de color amarillo y debajo de este una camisa de botones de color blanco, también tenía la corbata en forma de mariposa solo que esta tenía pequeños símbolos de triángulos, tenía una chaqueta que funcionaba también como chaqueta elegante la cual tenía capucha, también tenía el sombrero de copa solo que este flotaba sobre su cabeza, también tenía unos guantes cortos de color negro, este esqueleto era conocido como la Jonier, un antiguo humano que murió por causa del volcán en erupción y por accidente terminó apretando el símbolo de invocación de Bill Seifer, haciéndolo ahora su hospedero solo que esta vez ambos comparten cuerpo, la razón por la que era un esqueleto no es por la lava, sino que la Jonier viajó a un universo alterno abandonado de un detalle, y terminó haciendo un trato con un sans medio muerto lo cual lo llevó a robarse su cuerpo y terminar con la apariencia esquelética. Aunque ambos se detenerían de discutir y voltearían hacia la cámara. Ay, no puede ser, volvimos del olvido del autor, diría Bill hacia la Jonier y a la cámara a la vez. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Se preguntaría a la Jonier, aunque él y Bill verían como saldría un libreto de la nada, este se abriría mostrando varias páginas, la Jonier y Bill observarían cada una de las páginas con atención, muchas son de cosas del futuro, bueno ahora ya sabemos qué hacer Bill, diría la Jonier con su sonrisa de sans aún más ampliada y filosa, aunque Bill estaba sonriendo o eso parecía debido a que no tenía boca, pero se notaba en su ojo la felicidad. El libreto desaparecería en fuego azul, luego de eso, Layo y Bill chasquearon los dedos para, aparecer en un lugar bastante extraño, todo eran casas flotando mientras que otros árboles caminando, ninguno de los dos le tomaría mucha importancia a esto y las manos de ambos se prenderían en fuego azul para luego ponerlas en el suelo. El fuego azul de la mano de ambos se expandiría y formaría un círculo que luego tomaría la forma de una estrella del infierno o también conocido como pentagrama, de cada lado de la estrella se verían diferentes lugares o más bien, universos, una se vería a un chico con sombrero de paja junto a un espadachín de tres katanas acompañados de una persona peliblanca con una cicatriz de color rojo en el ojo izquierdo junto a una ropa de guardia, en otro se vería a el trío de esqueletos asesinos hablando con Nigmare en el bosque, por otro lado estaba nuestro esqueleto llamado Cross junto a el joven llamado Lionier, y por otro lado se vería a un esqueleto con un hueco en la cabeza en un lugar que parecía el infierno, acompañado de un perro que habla, por último estaba el cazador caminando por la ciudad de Yarnam. Mmmmmmm con cuales lugares hacemos las historias? Preguntaría Bill observando todas las opciones. ¿Por qué no con todas? Preguntaría al Lionier mientras el y Bill se miraban unos segundos pero terminarían asintiendo y chasqueando los dedos para hacer que cada lugar pasase algo. En el primer mundo llegarían dos personas, una serpiente pedógila y un joven de cabello blanco con lentes, en el otro cuando Nigmare los llevaba a la dimensión de Ceresans, El trío de asesinos sería separados del cuerpo de Nigmare, pero por una llama azul la cual tomó forma de la forma viscosa de Nigmare y llevándolos fuera de los AUS, a donde Kroos sería teletransportado al pueblo donde atacaba el chivato, por último se vería al esqueleto y el perro ser llevados por un ser de capucha el cual tenía un aura muy similar a la muerte, mas no era el mismo, pero nadie lo notaría, en el lugar del cazador todo sería cubierto de una espesa noglina a tal que no se podía ver nada, la misma cubriría toda la Arnam y sus exteriores para luego de unos minutos la niebla desaparecer dejando ver que ya no había nada en esa ciudad. Bien, hicimos una parte del trabajo ahora a ver como resultan, diría la Jonier mientras se sentaba y sacaba unas palomitas que ni el creador de esto sabe de donde las saco. Jeje, oye tengo una pequeña idea allá, Bill apuntaría a varios universos, la acción sacaría una pequeña risa de la Jonier para verlo con una cara divertida y en cierta manera, sádica. Bueno, vamos a ver como resultan, le respondería la Jonier, mientras se levantaba e iba junto a Bill a ese portal de varios universos. Verían universos los cuales Bill no reconocería pero la Jonier si, viendo a un niño con un reloj transformarse en aliens, a un esqueleto junto a un humano en una especie de cita, a un niño acompañado de tres chicas, una tenía lentes o parecía ser una fusión, otra tenía una especie de perla en la cabeza y la última parecía la más imperativa con piel de color púrpura, en otro a un calvo con capa derrotando monstruos de un solo golpe. Bueno, a alterar un poco, dirían ambos seres alzando sus manos y poniéndolas en el portal para luego verse como todo era cambiado, primero algo de un universo iba para otro, algunos universos se fusionaron y de esa forma se vería una alteración en todos los universos. Ambos quitarían sus manos del portal viéndose cosas nuevas que luego se sabrán, luego verían el mundo de los AUS, específicamente a un esqueleto con cicatriz en el ojo derecho y que decía mucho BRU, luego a un universo donde estaban los Vengadores y la Liga de la Justicia en un solo universo junto a un payaso que parecía tener las mismas habilidades del cazador de Bloodborne. G, esto será divertido, de esa forma la cámara se va apagando viéndose por último los ojos brillantes de los dos y una llama azul cubriendo todo el lugar, fin del cap, espero que os haya gustado el regreso de las locas aventuras del Bill Cipher y la Jonier en este fanfic, si es así, comenten, denle like, suscríbanse denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, compartan y por último, disfruten del fic, sin nada más que decir, adiós. Gracias.